Si tú se te hace una burrada que lo flipas, pues no tienes ningún derecho a denunciar porque ya has firmado tu consentimiento de que les has permitido hacer eso y todo el rollo, entonces, ¿qué más da, no? Porque se la suda por completo, ya que has firmado tu consentimiento para que seas su puta rata de laboratorio. Aquí quiero señalar que cuando cualquier persona, sea quien sea, y esté hospitalizado por el diagnóstico que sea, debe de firmar el consentimiento informado. Y este es un documento que avala que se le ha explicado y que ha entendido el paciente sobre su diagnóstico y el tratamiento que se va a implementar. Y esto no es para que el médico se deslinde, es para que todos estemos de común acuerdo en lo que se le va a hacer. Es como cuando vas a dejar tu carro al mecánico o cuando vas a hacer una casa, el arquitecto o el mecánico te dan a firmar un documento de que ambas partes están informadas y saben lo que se hará. Si ustedes van a un hospital y no les quedó claro el diagnóstico, lo que le van a hacer a su familiar o tienen dudas, no firmen el consentimiento. El personal de salud está obligado a explicarles y hasta que les quede claro y estén de acuerdo, pues van a firmar. Pero no se queden con esta idea de que nos firman como médicos para hacernos un favor a nosotros. Por el contrario, el beneficio es para el paciente.